Acción, el viernes en acción, no perdamos nuestra cultura, nuestra religión, mire yo miro toda esta babosada, a ver, mire, mierda, a ver, si usted es feliz así, mire yo como ando, ve, quítesela, vámonos libres, descubrámonos, vaya. Es que la muerte no va a llegar de la manera que se ve, de cualquier forma, de cualquier forma, ve, allá la ve escondiendo, ve, hey, hey, vení. Bien, gracias amigos televidentes, esto es lo que se está llevando. Gracias. 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 Gracias.